Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. Gracias por conectarse en el día de hoy. Es un placer tenerlos en nuestro primer evento del año de DCI 23. Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño housekeeping y el hecho de Teren es escribirse a estos o otros eventos de la JET Código para el Desarrollo no significa que haya unido a la JET Codes for Death. Para evitar todas las ventajas de formar parte de la JET como el acceso a nuestros demás eventos hacemos todos los meses, el grupo de Slack y mucho más. Es necesario unirse a la JET. Ponemos ahora el enlace de inscripción en el chat y pueden hacer de manera muy sencilla ahora. Cada presentación hoy va a tener 12 minutos. Son 4 presentaciones de 12 minutos. Después de cada presentación tenemos 5 minutos para preguntas. Así que puede hacer sus preguntas en el Q&A durante las presentaciones. Y es el primer evento del año, como dice CEJAMOS 2022, con 10 eventos, más de 2.000 asistentes y muchos de esos que asistieron a los 3 eventos. Así que estamos súper entusiasmados a empezar 2023 con ustedes. Como es el primer evento del año, quiero hacer una corta presentación de Código para el Desarrollo, solo para recordar por qué estamos aquí hoy. Así que comparto mi pantalla. Entonces, Código para el Desarrollo es la iniciativa de Código Abierto del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID fue la primera multilateral a crear una plataforma de soluciones de Código Abierto para gestiones públicos. Y un poco antes de empezar todo eso, quería solo hacer un recordatorio de lo que es Código Abierto. Entonces, Código Abierto es un software donde el código fuente de un programa se mantiene abierto y libre para descargar, modificar e incorporar al proyecto de terceros. Entonces, todos los códigos que vamos a ver hoy y todas las otras dejamientos que están en la plataforma ya están disponibles con la licencia, con los días de implementación para que ustedes puedan utilizar para lo que quieran. ¿Y por qué el BID inversiona tantos recursos en Código Abierto? Porque nosotros vemos Código Abierto como aceleradores del desarrollo. Porque trae más equidad al acceso a tecnologías más innovadoras. Van a ver aquí soluciones que traen AI, Machine Learning, las últimas tecnologías desarrolladas en el ecosistema para la región. Y es súper importante que eso se quede abierto. Fomenta la innovación a través de la colaboración. Entonces, nosotros esperamos que ustedes van a adoptar esas dejamientos de utilizar, mejorar y hacer mucho más cosas que íbamos lograr hacer solos. Garantiza la transparencia y contabilidad a los códigos utilizados por gobiernos, que es una cosa cada vez más importante en todo el mundo. Y democratiza la generación de inteligencia sobre dados abiertos. Entonces, ese es un poco de los cuatro motivos de por qué el BID inversiona tantos recursos para compartir cada vez más Código como bien público. Y creo que desde 2020, Código Abierto, la práctica de abrir Código, aumenta en todo el mundo. Pero tenemos la plena certeza que América Latina y Caribe tienen mucho potencial de aprovechar más esta metodología, esta práctica. A pesar de las contribuciones a proyectos de Código Abierto, tienen aumentado 25% en 2020. Todavía estamos hablando de 2020. Creo que eso puede haber cambiado ya. Pero aquí los dados de GitHub nos mostran que solo 5% de los contribuyentes activos fueron de América del Sur. Infelizmente no tenemos datos de toda la región, pero tenemos de América del Sur. Pero la buena noticia es que tenemos aquí Colombia y Perú como dos de los países que más aumentaron las contribuciones en Código Abierto. Así que estamos avanzando mucho en ese tema y el banco quiere apoyarle para que avancemos cada vez más. Y siempre compartimos ese Código Abierto, que es la Secretaria de Innovación y Participación Ciudadera de Montejay en México, que resume muy bien por qué lo hacemos, que es que hay de escalar esfuerzo y no duplicar esfuerzos. Entonces, nos gusta siempre traer aquí el mensaje de Ignora. Y un poco de la historia del BID con Código Abierto. Entonces, como dice, el BID empezó Código para el Código en 2017 porque empezó a construir muchos códigos, muchos softwares para nuestros clientes que vimos como un bien público. Y necesitábamos de un canal para poder compartir estos bien públicos digitales con toda la región, con todos ustedes. Incluso las cuatro herramientas que vamos a ver hoy fueron desarrolladas por el sector de infraestructura del BID, el marco de nuestros proyectos y todos los especialistas que están aquí hoy se esforzan mucho para que toda la región tengan acceso a eso que desarrollamos internamente. Pero en los últimos años, como los gestores públicos empezaron a entrar mucho en Código para el Desajuego, para procurar Código Abierto y como un lugar que tuviese herramientas curadas de cualidad, cualidad de código, seguridad, cualidad de documentación. Empezamos a traer también herramientas que no fueron desarrolladas por el BID, pero eran muy estratégicas para los gestores públicos. Así que empezamos a traer herramientas de startups, NGOs y finalmente empezamos a apoyar también que ustedes, al sector público, pudiesen publicar sus códigos que desarrollaran internamente, que son buenísimos y que, por cierto, muchas otras agencias podrían aprovecharse de eso. Entonces, trabajamos ahora de esas tres maneras. Códigos internos del banco que desarrollamos y queremos compartir de manera abierta. Códigos que fueron desarrollados por otras organizaciones, pero que vemos como muy estratégicos para la gestión. Códigos que fueron desarrollados por gobiernos y que pueden hacer mucho sentido para otros gobiernos. Y siempre vemos código como un bien digital común y para eso tiene que ser accesible. Entonces, con guías de implementación, con cualidad, con posibilidades de utilización. De utilizable significa que siempre tiene que tener la licencia de código abierto que les permita legalmente utilizar esta herramienta y compartible. Entonces, en la plataforma de código para el desarrollo van a encontrar todas las herramientas con explicaciones, tecnología, todo muy claro para que puedan reutilizarlas. Y aquí un poco de los números de código para el desarrollo. Entonces, tenemos hoy la verdad 140 herramientas en la plataforma. Esos números cambiaron un poco. 30% de esas herramientas son internas, 70% son externas. Y ya tenemos más de 1,200 participantes en la JET de código para el desarrollo. Y un poco cómo podemos apoyarlos. Entonces, tenemos dos, dos grandes maneras de apoyarlo. La primera es apoyar la reutilización de código abierto. Entonces, si ustedes tienen interés en reutilizar estas cuatro o cualquier una de las 140 herramientas que tenemos, me envían un correo y les apoyamos, sea haciendo una conexión con quien desarrolló o quien también ha utilizado la herramienta, sea con un apoyo más técnico, caso a caso, pero conversamos. Y una segunda manera que podemos apoyarles es unir, traiéndoles para la JET de desarrolladores de código para el desarrollo, donde hacemos estos eventos como showcases, talleres de implementación. Tenemos el canal de Slack para comunicarnos de manera más fácil y mucho más. Además, y además de asistir nosotros, tienen acceso a otros 2,000 desarrolladores de toda la región. Entonces, quería solo compartir con ustedes un poco qué es código para el desarrollo, por qué hacemos código para el desarrollo y cómo puede aprovechar código para el desarrollo. Y ahora, sin más de longas, me encantaría presentar la primera herramienta, que es con gestiómetro. Y dejo que Cristian lo presente. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Julias. Ahí vamos a ver si presentamos. Se ve correctamente, ¿no? La presentación. Sí, la veo. Muy bien. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a estar presentando lo que es el congestiómetro, que es una herramienta que desarrolló el BID, junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y cuyo objetivo es la gestión y la planificación de la movilidad, aprovechando los datos que genera la aplicación Waze, que muchos de ustedes probablemente conocen. ¿Cuáles son las características o qué es lo que buscamos cuando desarrollamos el congestiómetro? Por un lado, que sea un programa, una herramienta de código abierto y adaptable, porque una de las principales dificultades que teníamos, o que tenía el gobierno de la ciudad en ese momento, es cómo procesar la gran cantidad de información que generaba Waze sin utilizar licencias caras o pagas, que le generaba una cierta restricción a lo que es la posibilidad de aprovecharlo. Por otro lado, era buscar una herramienta que sea de fácil utilización, de baja complejidad, cosa que pudiera ser usada tanto por planificadores como por operadores de lo que es la red de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las cosas importantes que ya les comenté es que fuera totalmente gratuito y una de las principales limitaciones que tenía la versión 1.0 del congestiómetro, que fue un desarrollo del gobierno de la ciudad y que nos solicitaron al BID nuestro apoyo para poder lanzar este que estamos viendo hoy, es poder ampliar la cobertura. Una de las problemáticas que tenía el congestiómetro original era que estaba limitado en la cantidad de calles que uno podía procesar y la cantidad de datos que uno podía procesar. Entonces, haciendo un desarrollo ad hoc abierto y que estamos disponibilizando a través de BID Code, pudimos tener una herramienta que tuviera la máxima cobertura de la red vial y pudiera reproducir qué está pasando en cada lugar de la ciudad donde haya datos de Waze. Uno de los puntos a marcar, y que no es menos importante, que el uso de esta herramienta requiere hacer un convenio entre la ciudad y la aplicación Waze, que es totalmente gratuito y es de fácil gestión para lo que es la ciudad. ¿Y para qué vamos a usar esta herramienta? Por un lado, para lo que es estudio de impacto. Ahora las ciudades, después del COVID, se han focalizado mucho en lo que son intervenciones de bajo costo y de alto impacto, pero muchas veces lo que nos pasaba era que era difícil de medir ese impacto. No siempre se contaban con datos antes y después para poder evaluar esas intervenciones y una de las grandes ventajas que tiene el congestiómetro con la gran cobertura temporal y espacial que tiene es poder hacer esas mediciones. Por otro lado, el congestiómetro también permite detectar puntos conflictivos dentro de la red vial y poder focalizar esfuerzos y otras acciones que uno tiene dentro de la ciudad. Por ejemplo, uno puede tener mapeada toda la ciudad, encontrar puntos donde existan en tiempo real conflictos y dirigir, por ejemplo, los agentes de tránsito o el sistema de videocámaras para saber qué está pasando en ese lugar y poder actuar en ese momento. Lo mismo si uno quisiera planificar nuevas obras o intervenciones, uno puede usar el congestiómetro como una forma de identificar esos puntos que requieren atención. Como ya les comenté, otra utilidad es lo que es la gestión del tránsito de la ciudad y lo que es el día a día de esto. Y es una gran herramienta que se puede compatibilizar con cámaras de video, sensores de tránsito y de esa forma uno puede tener mayor cobertura porque uno de los problemas que tienen los sensores tradicionales o las cámaras de video que está limitado al lugar donde uno tiene el dispositivo y es imposible cubrir la totalidad de la ciudad con estos dispositivos porque son caros. Entonces, con esta herramienta lo que se puede hacer es tener por lo menos un panorama completo de la ciudad y a partir de ahí empezar a actuar. Y finalmente, y no menos importante, todo lo que es la planificación de obras a partir de esta detección de puntos conflictivos, uno lo puede hacer a partir del congestiómetro y además ya tiene la línea base que les decía para lo que es la definición después de los estudios de impacto. La herramienta, como la están viendo, esta es una captura de pantalla, de la herramienta es bastante simple y bastante amigable para lo que es la utilización. Una de las cosas que intentamos hacer es que sea lo suficientemente completa pero que no requiera gran conocimiento técnico para poder usarla. Entonces, tiene tanto lo que es una visualización de lo que es las congestiones en un mapa, poder localizar los puntos conflictivos de la red, pero del otro lado permite también hacer estadísticas y representar distintas métricas a través de gráficos. Y no sé si todos están familiarizados, pero lo que reporta Waze a través de su aplicación y lo que uno puede consumir siendo una ciudad, son los lugares donde aparecen congestiones. ¿Vieron dónde están las linitas rojas dentro de las calles o de las avenidas en el mapa? Bueno, toda esa información Waze la recolecta y la disponibiliza y es lo que uno está terminando graficando en estos mapas, en este gráfico de barra. Y uno tiene datos sobre cuánto es la demora de esa sección, cuánto es la longitud que uno ve que hay congestión y cuánto es la velocidad promedio, además de una distinta escala de intensidad de la congestión. Y como pueden ver, la pantalla uno la puede dividir en dos, entonces puede hacer comparaciones, tanto lo que sea espacial como a través de la métrica. Y una de las cosas más interesantes, por lo menos que les pareció más interesante, fue poder hacer mucha clase de filtros. ¿Por qué es importante? Porque, como les dije, la información es muy grande y poder filtrarla es una de las cosas más interesantes que tiene. Por ejemplo, uno puede dibujar un polígono cualquiera, como el que está dibujado ahí, en el mapa, y quedarse solamente con el área de estudio que nos interesa, de la ciudad. O por otro lado, uno puede hacer distintos filtros temporales. Puede elegir días específicos del mes o de la semana, quedarse solamente con los días hábiles, configurar también los feriados y poder hacer diferenciación en ese punto. Elegir las horas, quedarse con las horas pico, las no pico, ver la totalidad del día. El filtro este, el polígono que uno puede dibujar, se puede combinar con filtros por barrios o por comunas o por cualquier otra geometría que tenga predefinido el gobierno. Y uno se puede quedar tanto con calles específicas, como con avenidas, o con la totalidad de todas las arterias que están dentro de ese espacio. Y como les dije, estamos trabajando con distintas métricas y sistemas de agregación. Por un lado tenemos lo que es el árbol cola, la velocidad, la demora. Y también uno puede trabajar con lo que es la forma que uno lo va a agregar. Si uno trabaja con los valores medios, con los máximos, con los quintiles. Otra de las herramientas interesantes que incluye el congestiómetro es un módulo que permite ver cuánto fue la congestión real que estuvo sucediendo en un determinado lugar o que está sucediendo en tiempo real en un lugar. Y compararlo contra un modelo con gestión que está entrenado para predecir cuánto sería ese valor. Entonces, uno de esas formas puede comparar entre valores predichos y valores efectivos. Y puede detectar también puntos donde, por alguna razón, surgió algo en ese sector. Por ejemplo, un corte inesperado de tránsito puede hacer disparar en un sector un valor de congestión y eso se vería reflejado en este gráfico. Por ejemplo, un feriado nacional probablemente se va a ver al revés. Mucho menos tránsito que el que efectivamente sucede. Y acá de nuevo, todos estos gráficos se pueden filtrar, como ya les dije, por barrios, por calles, por un polígono en especial y generarse distintas visualizaciones. Y finalmente, la tercera pantalla que tiene este sistema es uno que permite comparar cómo se comportan distintas calles en el año actual o versus un año anterior. Y también puede hacer distintos análisis. Esto era muy interesante y probablemente lo reconozcan de cuando uno estaba en COVID, que siempre estaba viendo este año versus el año anterior, o 2021 versus 2020. Y también incluimos un módulo de esto, donde también uno puede, por ejemplo, igualar máximos, seleccionar un grupo de calle de una ciudad y ver cómo se está comportando. Por ejemplo, si uno selecciona un barrio y hace intervenciones, podría ver si haciendo una intervención sobre una calle repercute en el resto del barrio y cómo eso efectivamente sucede. Una de las cosas que me olvidé de comentar, una de las grandes ventajas de esto es que tiene también una herramienta que permite clonar los filtros que uno hace. Uno puede definir un filtro en un gráfico, copiarlo en el otro gráfico y hacer modificaciones sobre eso. Entonces genera que es bastante ágil para la reutilización. Esto es básicamente un resumen de lo que les estuve contando recién. También es importante que si uno selecciona un filtro dentro de la pantalla y quiere compartirles esa información o esa visualización con otra persona, es solamente cuestión de copiar una URL y pasársela a otra persona, ya que todo el desarrollo es un desarrollo web. Así que se consulta directamente desde el explorador que usen para navegar normalmente. Y como ya les dije, tenemos distintas métricas, distintas funciones de agregación. Uno puede trabajar con mapas o con un gráfico de barra en simultáneo o por separado. La opción de comparar durante dos años hacia atrás y la opción que uno puede ir entrenando de la función de predecir cuánto va a ser la congestión en otra ciudad. Para temas técnicos, Julián nos comentó que iba a haber una charla específica, pero para resumir, la idea fue encapsular esta herramienta usando una arquitectura basada en contenedores con un formato de Docker, cosa que sea simple de instalar para los nuevos usuarios. La herramienta está formada por distintos microservicios que están dentro de este contenedor que se pueden ir instalando. Los requisitos, si ven, son muy básicos. Con una computadora normal o medianamente avanzada, uno la puede correr y estamos hablando que con la computadora que aparece ahí de requisitos es la que maneja la información de toda la ciudad de Buenos Aires de los últimos dos años. Y una de las cosas importantes que la ciudad tiene que hacer, además del convenio con Waze, es generarse su sistema de base de datos para almacenar de esos archivos. Dentro del repositorio hay una serie de instrucciones para guiar en este proceso, pero la ciudad tiene que generarse su propio repositorio. Y los invitamos a ingresar al GitHub donde van a poder ver todo el procedimiento detallado y donde van a poder seguir el paso a paso para poder instalarlo. Y finalmente, como para mostrar algunos casos prácticos de uso, ya les dije que la evaluación de impacto es la cosa que nos parece más interesante, por ejemplo, por lo menos cuando somos planificadores de gestores del tránsito, uno de los primeros casos que se aplicaron con esta herramienta cuando recién se estaba desarrollando era la evaluación del impacto de una ciclovía temporaria que se construyó en Buenos Aires durante el 2021. Ustedes probablemente se acordarán de esos momentos donde uno necesitaba ir y ejecutar una obra rápida y medir rápidamente qué impacto tenía. Y, por ejemplo, gracias a los datos de Waze, después se vio que el impacto sobre el tránsito era demasiado alto por unos módulos de carga y descarga que se habían puesto junto con la ciclovía. y a partir de esa detección se hizo un rediseño de esos módulos de carga y descarga y se midió que efectivamente ese rediseño volvió a permitir un tránsito casi tan fluido como antes de la ciclovía y eso nos generó evidencia para poder apoyar y construir después la ciclovía definitiva. Hoy en día ya esa ciclovía es una ciclovía definitiva. después otro de los casos de uso también cuando se estaba saliendo de lo que era el confinamiento más más estricto fue la restauración del sistema de estacionamiento cuando el transporte público no se podía usar se había liberado parte de las restricciones para el estacionamiento para que las personas puedan llegar a sus lugares y después para saber cuándo era necesario volver a establecer esas restricciones de estacionamiento se fue midiendo con los datos de Waze los niveles de congestión hasta que se llegó a un punto donde se considera necesario volver a liberar parte de las calles para poder circular y por eso se reimplantaron las limitaciones de estacionamiento. Y finalmente el último caso y el más actual Buenos Aires implementó en un corredor de los más importantes un nuevo sistema de semáforos que se adapta a las condiciones de tránsito a partir de sensores y lo que se usó fue el congestiómetro para evaluar efectivamente cuánto fue la mejora de este nuevo sistema y poder generar evidencia de cuánto cuál es el verdadero impacto de esta política y a partir de eso se empezaron a planificar nuevas acciones en base a este sistema que efectivamente se probó su utilización y nuevamente una de las ventajas es que se contó con información histórica que de otra forma era difícil de conseguir. Además de que hoy en día hasta se está evaluando en tiempo real para eventos puntuales que suceden cerca de ese corredor el impacto de tener este nuevo sistema de semáforos. Eso es todo no sé Julia si cumplí con el tiempo creo que me pasé un poquitito pero quedo abierto a las consultas y muchas gracias. Gracias tú Cristian solo un poco está bien. Sí tenemos aquí algunas preguntas Osvaldo Camacho pregunta aquí si se puede exportar los mapas y bases de datos para usar MKGIS Eso es muy importante no le hemos generado todavía un módulo de exportar los mapas en forma GIS se podría hacer tranquilamente la idea también de haberlo puesto disponibilizado era que justamente poder ir avanzando y hoy es el congestiómetro 2.0 y probablemente ya el congestiómetro 3.0 lo que sí sí se pueden exportar los datos en formato CSV si uno los quiere procesar de otra forma uno se puede generar un par de filtros exportarlos y terminar de trabajarlo en otro lugar si uno quiere hacer algunas comparativas más avanzadas perfecto aquí se queda la invitación entonces para los que tienen interés de contribuir para la herramienta aquí una pregunta de Rodrigo si la cantidad de usuarios de Waze que creo que Waze tiene más usuarios en algunos lugares que en otros si la cantidad presenta problemas para simular la situación actual cuando se tiene pocos bien eso es muy importante me olvidé de mencionarlo eso es clave como cualquier cosa que use datos cuanto más datos haya más información vamos a poder tener en el caso de Buenos Aires y otras ciudades de Latinoamérica el uso de Waze es muy extendido entonces la verdad que los datos que uno se tiene son muy buenos hemos estado conversando con por ejemplo el gobierno de Santiago de Chile y nos han contado que tiene un gran uso también entonces estaba muy interesado en la herramienta y en el caso de Buenos Aires uno conoce que el uso es bastante amplio hay algunos sectores muy particulares donde capaz el uso no es tanto entonces uno ya sabe que hay que tener cuidado con las conclusiones que uno tiene que tomar ahí pero es como cualquier herramienta uno tiene que conocer genial genial y aquí creo que tenemos una última pregunta de Duce que creo que la herramienta es súper utilizada para la gestión de planeamiento y monitoramiento existe un plan o una estrategia de poder acceder al ciudadano como una cuestión de transparencia o es mucho más para planeamiento ahora bueno eso estamos también en conversaciones y cuando yo hablé mucho en plural porque estamos trabajando mucho con el gobierno de la ciudad además el congestiómetro original es un desarrollo de ellos y nosotros hemos apoyado el desarrollo y hemos hecho la consulta a Waze y hay algunos temas de privacidad de datos que hay que tener algún reparo sobre cuánto uno puede publicar hacia afuera pero es parte de las conversaciones que hemos estado teniendo con los representantes para ver cuánto se puede publicar porque probablemente quizás el microdato no y probablemente para el ciudadano común el microdato no sea necesario pero sí capaz que índices o indicadores generales de congestión se podrían publicar y el el ciudadano puede hacer una de las cosas también habíamos estado hablando y con esto cierro es de ver si podíamos incorporar algún actor de la academia que pudiera también utilizar estas herramientas para hacer investigaciones más allá de lo que es la gestión que hoy hace el gobierno de la ciudad para sus propias necesidades sino también expandir un poco más el número de usuarios perfecto y déjame solo hacer dos preguntas pero le pido que responda súper rápido pero me estás pidiendo un montón Adriana le pregunta si cuánto tiempo tomó para del convenio al fin incluyendo la negociación con la ciudad para el despliegue de la dejamiento el Buenos Aires ya tenía el convenio ya firmado así que en eso no podría saberlo nos han dicho que es algo que se resuelve en un mes pero la verdad que no no podría dar fe de eso y sobre la herramienta el despliegue es relativamente rápido o sea lo que fue largo fue el desarrollo pero hoy en día ya está desarrollado así que solamente la implementación y es relativamente corto y finalmente Jorge pregunta él tiene interés en utilizar el sistema pero tiene algunas dudas de cómo se montan los microservicios y cómo es el convenio con EIS para poder hacer uso ok para eso para no extenderme porque además yo soy no soy especialista en eso si nos escriben lo podemos ayudar y con esto se va perfecto muchísimas gracias Cristian y y les invitamos a todos que que nos envíen un cogeo a código para el desarrollo si tienen preguntas específicas y podemos discutir y ahora me encanta continuar esa la presentación de la próxima herramienta con Julieta que va a presentar nuestra segunda herramienta del día que también fue hecha en el marco del proyecto con Buenos Aires que es la matriz origen destino de transporte público hola buenas tardes Julia muchas gracias soy Julieta abad soy especialista de la división transporte del banco estoy basada en Buenos Aires les voy a contar sobre el código de matriz origen destino para transporte público pero quería rescatar antes algunas de las reflexiones que Julia hacía sobre el trabajo del banco en temas de códigos y metodologías utilizando datos masivos y tecnologías digitales desde la gerencia de infraestructura hacemos esfuerzos súper importantes de hecho muchos de los todos los los trabajos que se van a presentar durante esta esta sesión son de la gerencia de infraestructura en la división transporte también entendemos que es un tema súper importante y que estas herramientas presentan una oportunidad de bajo costo y de alto impacto para que las autoridades empiecen a gestionar cuestiones que tienen que ver por lo menos en nuestro sector con la movilidad en ciudades que es un tema tan relevante desde distintos puntos de vista entonces quizás contarles qué es cuáles son las características de si querés Cristian puedes pasar a la que a la que sigue este código es una metodología para construir matrices origen destino con datos de la tarjeta sube que es el medio de pago electrónico de transporte público que tenemos en el área metropolitana de buenos aires en argentina también está en otras ciudades pero este trabajo se basa en el análisis de datos de ambas como le decimos al área metropolitana de buenos aires como quizás muchos de los participantes no son especialistas de transporte por ahí se preguntan qué es una matriz origen destino una matriz origen destino es una herramienta que ordena y cuantifica de una manera agregada los desplazamientos que se generan entre distintos puntos dentro de una zona determinada puede ser un municipio puede ser un área metropolitana hay distintos alcances geográficos entonces para las matrices origen destino o matrices OD como se llaman en la jerga del sector son un insumo súper importante para planificar infraestructura y para planificar servicios de transporte para la movilidad en las ciudades entonces tener la oportunidad de analizar datos masivos que vienen de los métodos electrónicos de pago de transporte público como es el caso este que vamos a ver ahora de la tarjeta sube son un insumo valioso para elaborar información a veces la información es muy agregada y uno necesita ir a temas más granulares y esa información es relevante para diseñar y ejecutar políticas públicas entonces un poco más de detalles sobre la metodología que tiene este código que diseñamos con un equipo importante de la división junto con consultores en primer lugar se toman datos de boletos de transporte público vendidos durante un día de dónde vienen estos datos por ahí muchos se van a preguntar los datos se obtuvieron a partir de un pedido de acceso a la información pública a la entidad que recolecta y almacena esos datos que depende del banco nación en Argentina esos datos están totalmente anonimizados eso creo que es importante aclararlo y el alcance geográfico de esos datos es el área metropolitana de Buenos Aires el siguiente paso es hacer un preprocesamiento de los datos porque es un gran volumen entonces los datos se verifican se corrige la información que no es relevante o necesaria por ejemplo se puede identificar y eliminar registros que no corresponden a una etapa de un viaje por ejemplo cuando uno va a cargarle dinero a la tarjeta sube hace una validación que como vamos a ver más adelante es relevante dentro de esa metodología pero ese dato como no forma parte de la etapa de un viaje no es considerado también puede haber registros que pueden considerarse etapas de un viaje pero que tienen alguna falta de información por ejemplo algún problema en su geolocalización las siguientes etapas es que se identifican los viajes se imputan destinos se validan destinos y se calcula la matriz veamos un poquito más en detalle que creo que es lo interesante de este código fuera de lo que es la tecnología creo que lo innovador acá es la metodología que se usó desde el punto de vista de modelación del transporte uno de los principales problemas que enfrentamos a la hora de construir una matriz o de con datos de la tarjeta sube es que tenemos información únicamente del origen de la transacción y no del destino es decir donde el usuario validó su tarjeta ingresando a un medio de transporte en algún momento la sube es un sistema tap-in o tap-on únicamente es decir se activa la tarjeta al subir al medio de transporte y no cuando uno desciende del medio de transporte hago una aclaración esto no es necesariamente cierto para algunos trenes del área metropolitana de buenos aires pero si lo es para los subtes y colectivos entonces cuando uno quiere definir en base a validaciones de la tarjeta orígenes y destinos se presenta un problema porque conocemos el origen de la etapa de un viaje pero no el destino entonces para sortear este reto que acabo de describir que tienen los datos de la sube que mencioné antes la metodología aplica dos supuestos el primero es en inglés se llama close stop parada más cercana para cada identificación de usuario se imputó como destino de cada etapa el origen de la etapa siguiente después hay otro supuesto importante que es que para la última etapa del día dado que no existe una etapa posterior se utilizó el supuesto de simetría diaria y se consideró el origen de la primera etapa del día como si fuese el destino de la última etapa como consecuencia de este método por ejemplo no se pueden utilizar tarjetas que hayan realizado una única transacción durante el día que estamos analizando otros dos supuestos que son importantes en la metodología son que los usuarios se asume que los usuarios hacen transferencias para optimizar el viaje que están realizando y que cada tarjeta es usada por la misma persona durante el día no se asume que haya distintos pases de tarjeta pasemos a la validación de los destinos una vez que se infieren los destinos de cada transacción de la tarjeta considerando los supuestos que conté antes se hace un proceso de validación de los mismos y para la validación el supuesto es que exista en el destino que estamos considerando dentro de un cierto rango de distancia una parada de la línea de transporte público utilizada en el origen del viaje si la distancia es superior a la tolerada por la metodología no se considera esa imputación de destino como válida y se pierde la posibilidad de construir una cadena de etapas sin consecuencia la cadena de viajes que estamos buscando con la metodología recordemos que una de las hipótesis de esta metodología era que el destino de un viaje está a una distancia razonablemente cercana del origen del próximo viaje cuando esa premisa no se cumple la imputación de destino es considerada como no válida ahora el tema es que es muy probable que supuestos de este tipo se cumplan en zonas de ciudades en zonas como muy densas donde el volumen de viajes es muy alto pero puede ocurrir que haya alguna zona periférica de la ciudad en la que algunos destinos no queden validados por falta de información entonces una forma de mejorar la calidad de esta validación es usar información de varios días para construir la matriz lo que aumenta la probabilidad de que en todas las paradas del sistema de transporte público se haya registrado alguna transacción entonces miremos algunos de los principales resultados la etapa final es bueno algunos datos del procesamiento las transacciones originales obtenidas de la tarjeta sube eran prácticamente 15 millones de transacciones después del procesamiento y depuración de la de la información sacando toda la información que no era los datos que no eran válidos quedamos con 10 millones 500 mil más menos transacciones de esos 10 millones 435 mil transacciones se derivaron 9 millones 173 mil etapas de viaje 6 millones 500 mil viajes y 3 millones de usuarios lo cual es una cantidad de información enorme y súper rica para armar matrices origen destino que antes que del modo tradicional se hacen de una manera en la que hay que recolectar información en campo que es bastante caro y trabajoso en tiempo de esta manera tenemos acceso a un enorme volumen de información usando como una metodología bastante más sencilla pasemos a la siguiente de resultados acá podemos ver cómo se visualiza la la visualización de una matriz origen destino se puede hacer con distinta granularidad a la izquierda de la pantalla vemos origen destino por municipios en el área metropolitana de buenos aires con los colores indicando la cantidad de viajes en miles entre los distintos pares y una cosa interesante que se hizo como parte de este trabajo es que se georreferenció cada par de coordenadas en el índice espacial H3 de Uber y esto es interesante porque permite vincular esta georreferenciación con información de contexto y especialmente con información sensal que nos puede dar mayor información sobre las características de los usuarios y de las personas que hacen estos viajes que estamos visualizando pasá Cristian si querés a la a la siguiente otra otro tema interesante que a partir de una matriz origen destino es que uno puede entender los modos de transporte que usan los usuarios en en qué en qué cantidad de viajes se realizan en cada modo en cada parte del área metropolitana acá tenemos la ciudad de Buenos Aires la provincia de viajes con origen destino dentro de la ciudad de Buenos Aires origen destino dentro de la provincia de Buenos Aires y los que tienen origen destino entre ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires que son las dos grandes entidades que conforman el AMBA a partir de los ejercicios realizados con esta metodología y con este código desde el banco y con el equipo que venimos trabajando estos temas acá en Argentina ya hace un tiempo hemos hecho análisis bastante interesantes vinculados a proyectos del BID o a temas que son como muy relevantes en la agenda del BID el primero que está más a la izquierda dice accesibilidad al ferrocarril Roca esta metodología nos permitió identificar viajes cortos pasibles de ser realizados en en bici o caminando de personas que viajaban para acceder al ferrocarril Roca donde nosotros tenemos un préstamo muy grande de de electrificación se pudo hacer con procesando datos de la sube y quizá el corralario interesante de eso era la posibilidad de identificar algunos posibles corredores de bicicenda o de mejora en las aceras o en las veredas para fomentar el uso de que la gente acceda caminando o en bici al ferrocarril Roca el el reporte que tenemos ahí en el medio describe con mucho mayor detalle de lo que yo lo hice en esta breve presentación la la metodología desde un punto de vista de la de la modelación y el tercer reporte que es el el más reciente yo creo que es súper súper interesante porque nos permitió analizar la manera en que se mueven las personas que viven en barrios vulnerables Cristian si querés pasar creo que ya estoy como cortita de corta de tiempo pero bueno podíamos ver por ejemplo que las personas de nivel socioeconómico más alto tienen una mucho mayor tasa de uso o porcentaje de uso del subterráneo del metro que hay en la ciudad de buenos aires respecto de los niveles socioeconómicos medios y bajos si querés pasar al al siguiente a nivel otro de los de las grandes conclusiones de ese reporte es que a mayor nivel socioeconómico los viajes recorren distancias más cortas y con menos cantidad de transbordos todo lo contrario para los niveles socioeconómicos más bajos que están acá graficados en este mapa los niveles y los estratos de menores ingresos en el área metropolitana de Buenos Aires tienen destinos que están mucho menos conectados en el territorio mucho más dispersos y los que les genera viajes bastante más largos y con mayor cantidad de transbordos que les pasate a la a la que sigue y después en análisis bien particulares de las personas que viven en barrios vulnerables vimos que tenían patrones de movilidad bastante distintos que las personas de estratos de ingreso medio o alto y para cerrar bueno la información quizás más técnica que como dijo Cristian la gente de Big Code también va armar una una charla bastante especializada para para ver los technicalities de este desarrollo digamos se utilizó en este caso un set de datos sube de noviembre del 2019 que mencioné antes ese es el procesamiento que se realizó el procesamiento está hecho en Postgres SQL PostGIS junto con infraestructura de celdas hexagonales H3 que desarrolló Uber que la mencioné antes ahí hay detalles sobre el modelo final de los datos y quizás el último mensaje interesante es que a partir de este desarrollo estamos generando un nuevo código con una nueva metodología que se llama Urban Trips y que va a estar preparada y lista para hacer procesamientos de datos de otras tarjetas de pago de transporte público porque la que acabo de presentar está bastante vinculada con particularidades de la tarjeta SUBE que también mencioné durante la presentación así que bueno eso es todo y quedo atenta a preguntas muchas gracias muchísimas gracias Julieta y aquí tenemos un montón de preguntas y creo que muchas similares así que voy a intentar juntarlas para que tengamos más rápidos aquí tiene algunas como criterios que utilizar para diferenciar los viajes si tienen diferenciación de segmentación por edad género si logran analizar el objetivo de la viaje si es trabajo y determinar hacer una segmentación de matriz origen destino de trabajo específicamente creo que empecemos por ahí las preguntas empiezo con una respuesta general y por ahí me animo a pasarle la palabra a Cristian las tarjetas SUBE no están las tarjetas SUBE no está nominada en general y además los datos los recibimos de manera agregada la principal desagregación que podemos tener es si se trata de una tarjeta que recibe el subsidio hay un subsidio acá el transporte que se llama tarifa social de transporte que implica un descuento en la tarifa la manera de si querés inferir algunas características de los usuarios tiene más que ver con la aplicación esta georreferenciación de los de los pares origen destino de los pares de coordenadas al territorio usando este índice espacial H3 desarrollado por Uber que lo que te permite es vincular la información de la matriz con datos sensales entonces ahí lo que uno sí puede tener es a partir de las características que el censo el censo muestra para un determinado olígono hexágono como lo queramos definir nivel socioeconómico etcétera pero quizá le paso la palabra a Cristian para más detalles Cristian no mucho más para agregar en definitiva lo que vamos a hacer es vincularlo con el territorio y obtener la información por ahí en el caso de la SUBE hay muy pocas nominadas y las que están nominadas generalmente están asociadas a estos atributos sociales que tienen ciertos sesgos pero bueno permiten hacer algunos análisis interesantes y obviamente cuando lancemos UrbanTrips y si hay sistemas de transporte que tengan nominación uno podría hacer análisis todavía más exhaustivo lo que no vamos a poder hacer es inferir rápidamente el motivo del viaje uno después podría con algunos filtros uno podría hacer algún análisis pero en sí el dato no está perfecto muchísimas gracias y aquí una otra pregunta de Marcos que si hay algún plan de ajustar los itinerarios de buses o otros medios para atender con más precisión la demanda real de origen destino ahora con este estudio y esta análisis de hecho perdón no entendí bien la pregunta a ver si la encuentro si dijo si vamos la idea es empezar a usar esta evidencia por sobre todo UrbanTrips que estamos desarrollándola con otras ciudades además de Buenos Aires y usarla como una de las formas de identificar lugares con problemas de conectividad o con exceso de sobreoferta que la dos extremos si un poco la idea de estas herramientas es aprovechar esa información más granular para en la medida de lo posible y manteniendo los datos agregados y la privacidad de las personas entender con más detalle la demanda UrbanTrips creo que agrega un poco más la dimensión de la oferta que en este caso no necesariamente la estamos analizando tanto y lo que te permite es hacer ejercicio si se quiere de optimización de equilibrar bien ese matching entre oferta y demanda de transporte público que tantas implicancias tiene desde el punto de vista social también desde el punto de vista fiscal porque la cobertura de transporte público tiene un costo pero si ese es el plan en las siguientes etapas de desarrollo que tenemos perfecto y tenemos más un montón de preguntas en el Q&A pero no tenemos más tiempo así que los invito a responder por chat e invito a Leonardo que ahora vamos cambiar un poco vamos a salir un poco de transporte para hablar de diseñamiento e invito a Leonardo para presentar nuestra tercera herramienta que es SunnyHub que es un conjunto de herramientas para diseño y sistema de colecta y tratamiento de aguas residuales Hola en realidad empiezo yo Sergio no Leonardo pero no pasa nada tanto monta monta tanto bueno pues vamos a hablar de la herramienta SunnyHub y yo creo que aquí es importante conocer un poco el histórico de la herramienta como se inició y como ha ido evolucionando en función de la demanda y como hemos aprendido a trabajar de otras formas aparte de con desarrolladores también con universidades esto surge hace tres o cuatro años de la necesidad de desarrollar una herramienta para promocionar el sistema de saneamiento condominial que es un sistema que se aplica mucho a asentamientos informales entonces había había una herramienta muy antigua de la universidad de Leeds en MS2 de hace 15-20 años y lo que pensamos es utilizar una de código abierto como es Quantum GIS para desarrollarla entonces esta herramienta permite el diseño de redes de alcantarillado condominiales teniendo en cuenta patrones hidráulicos y una optimización de lo mismo y la hemos probado la probamos en varios lugares la probamos en los escenarios lo más variado posibles para entender cuál era su aplicabilidad y su usabilidad entonces la probamos en Cabo Haitiano en Haití en un par de proyectos en República Dominicana en Santiago de los Caballeros y en Santo Domingo y luego también en Argentina en El Carril y en Uruguay en Punta del Diablo y aquí vimos que había una demanda también adicional que es para temas de formación nosotros hacíamos muchos talleres de formación presenciales que son muy caros porque hay que llevar a los expertos y de esta forma los podíamos hacer online los talleres de formación y además los alumnos podrían desarrollar sus propios proyectos en sus distintos lugares esto fue el inicio de la plataforma y rápidamente pasamos a un enfoque más modular porque hemos visto que tenemos demanda para otros módulos dentro del sistema de saneamiento y que además nos permite trabajar con otras instituciones y con otras universidades entonces posteriormente esta herramienta de diseño de redes de alcantarillado desarrollamos una para todo la mejoramos le mejoramos todo el módulo matemático para realizar cálculos más difíciles eso lo hemos hecho conectándolos con el SWMM que es de la EPA que es también en código abierto y que se ha desarrollado hace muchos años pero que es un módulo matemático muy potente y luego también hemos visto todo el tema de las encuestas en temas de saneamiento es fundamental realizar encuestas en muchos casos esa información se desagrega y en el caso de la plataforma la tenemos agregada y podemos hacer rápidamente cálculos de cobertura de saneamiento e incorporarlos a las demandas de la herramienta y esto lo estamos haciendo vinculándonos automáticamente con Cobo Toolbooks que es otra otra aplicación para desarrollar encuestas entonces esos han sido las los avances que hemos tenido y posteriormente también quisimos experimentar con un tema de de trabajar con universidades y ahí lo que fuimos es a la Universidad Federal de Salvador de Bahía hicimos un acuerdo con ellos para otro tema que es muy interesante que es sobre todo el tema de desarrollo de soluciones individuales solución de sistemas descentralizados aquí incorporamos una dificultad adicional porque no hay muchas herramientas de diseño que trabajen con diseño de plantas de tratamiento pasamos de diseños lineales a diseños espaciales y aquí la herramienta te permite producir tanto los planos como el encaje en planta de estas plantas de tratamiento descentralizadas además nos permitió también porque una de las dificultades que tenemos a veces en trabajar en temas de agua y saneamiento es como compatibilizas toda la parte de programación con toda la parte técnica tienes unos expertos técnicos que tienen las ideas muy claras con respecto a cómo se diseña una planta descentralizada y luego tienes un equipo de programadores pero ponerlos conjuntamente a trabajar la verdad es que es complejo y en el caso de la UFBA pues descubrimos unos mecanismos de combinación de trabajo que permitieron desarrollar la herramienta en poco tiempo y es la única existente en el mercado en este campo y eso también nos dio una idea de que podíamos trabajar en esta línea de desarrollo de diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales Sergio aprovecho que respiraste para cambiar de slide y aquí les comparto que están pidiendo para que hablan un poquito más de vagar para el tradutor oh vale me he acelerado como buen español y para aprovechar mis ocho minutos lo voy a contar pero no tengo que hacer marcha atrás ok entonces voy a aprovechar para hablar más despacito para los traductores entonces revolviendo al tema de la uva pues ahí trabajamos conjuntamente con la universidad y ahí también nuevamente lo que nos gusta siempre es incorporar en los países una institución local en el caso de salvador de airea del estado de bahías también se ha trabajado con ambasa que es la empresa de agua con lo cual tenemos un equilibrio muy interesante entre universidad local una institución del agua y el banco que apoya desarrollando las necesidades que se van produciendo este es el caso de los sistemas descentralizados que ha sido muy interesante y luego estamos nuevamente con esos ecosistemas que hemos creado trabajando con otras instituciones lo vamos a ver en la siguiente presentación y aquí por ejemplo yo estoy ahora situado en Santo Domingo trabajo mucho con instituciones dominicanas y aquí lo que nos han pedido es todo el tema de supervisión de obras que lo incorporemos dentro de la plataforma entonces aquí se va a apoyar todo lo que sería el flujo de información de supervisión de obras que va desde la generación de un presupuesto de una forma automática hasta toda la documentación de obra cómo se va gestionando y todo esto basado en Quantum GIS todo el tiempo trabajamos con Quantum GIS que todo el mundo conoce que es una herramienta en código abierto que tiene una comunidad muy interesante muy dinámica que van sacando versiones constantemente y que desde el punto de vista de mi sector que es el sector de la huella de saneamiento pues fundamental todo lo que son sistemas de información geográfica porque todo es información espacial luego también estamos sacando un módulo de catástrofe de agua potable para poderlo vincular porque el tema el agua y el saneamiento está vinculado directamente ahí estamos trabajando con otra empresa de Dominicana que se llama Corabo y finalmente bueno y como penúltimo tema y dado el éxito que tuvimos con la UFBA estamos trabajando en otro módulo que es el de estaciones de bombeo de agua residual para crear una plataforma modular que permite haciendo mejoras que pueden venir de distintas instituciones de distintas universidades o a través de desarrolladores y como el más rollo reto que tenemos que es un tema no resuelto en alcantarriado es la optimización del diseño de redes de alcantarriado eso estamos trabajando con temas de machine learning con un par de profesores del MIT y ahí llevamos ya un año de desarrollo ahí pues nada siempre innovación es riesgo también estamos invirtiéndole tiempo al tema de la inteligencia artificial es un tema que curiosamente se ha desarrollado poco en el tema del alcantarriado pero pensamos que vamos a poder conseguir optimizar redes de alcantarriado y hacer una propuesta automática de las mismas en un plazo de uno y dos años y ahora paso a lo más interesante ahora sí paso a Leonardo que va a ser una va a ser una demostración práctica de la herramienta así que Leonardo adelante hola a todos mi nombre es Leonardo Nazaret soy ingeniero civil consultor del BID y tengo trabajado con Sergio desde el inicio coordinando el desarrollo de la de la primera del módulo que Sergio presentó que es el módulo para proyectos de 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 alcantarriado de aguas residuales bueno yo voy a compartir la pantalla y la idea acá es presentar un poco el software y cómo hemos desarrollado esto y a principio eso es un plugin de QGIS entonces todo es la programación es en Python más específicamente en una sublinguaje de Python que es PyQGIS que se puede desarrollar complementos para utilizar junto con las herramientas de QGIS QGIS por su vez es un software libre muy conocido como Sergio ya comentado y entonces no voy a perder tanto tiempo hablando de QGIS acá el software Sunny Hub red básica contiene estas herramientas que están acá arriba y la idea del software es apoyar en el dibujo y dimensionamiento y cálculos hidráulicos de una red de alcantarillado entonces siempre la filosofía de nosotros es mantener la cosa el más simple posible para que una persona que no maneja tanto QGIS pueda empezar con un proyecto desde cero y no va a tener tanto problema entonces tenemos herramientas de dibujo de trazado que se está vinculada a QGIS entonces es muy sensible el usuario se va haciendo clics donde quiere poner su pozo de visita o caja de inspección de una red de alcantarillado al final se puede hacer un clic con el botón derecho del mouse y nombrar la red que acabó de dibujar entonces así se va dibujando las cosas de una manera muy sencilla obviamente siempre hay que mirar un poco las curvas de nivel como yo sé más o menos cuál sería el trazado acá se puede ver las curvas de nivel y siempre vamos a seguir el flujo de la pendiente natural del terreno entonces por ejemplo eso es una red muy sencilla que uno podría dibujar además de esto el software nos permite poner los nodos que estarían en los vértices de esta red que acabo de dibujar y este nodo la parte más importante es que se puede capturar la cuota o la elevación del terreno basada en un modelo digital de terreno entonces selecciono dónde está mi modelo digital de terreno clico en aceptar y acá ya está yo puedo mirar cuáles serían las cuotas no sé si se ve muy bien ahí por el tamaño pero acá tenemos cuotas de 35 metros 36 metros 32 metros y si comparamos con las curvas de nivel se va a ver que está exactamente ahí bueno además de esto que es la parte un poco más sencilla que es un dibujo el software nos permite también hacer un dimensionamiento de una red entonces yo tengo acá una otra red un poco más compleja y yo puedo seleccionarla y en este botón yo voy cargarla en una aplicación de cálculo desarrollada con un banco de datos locales entonces yo voy a crear un nuevo proyecto acá voy a decir que dar un nombre del proyecto me dice que voy a importar solo los termos seleccionados clico en aceptar acá son los parámetros que son variables entonces es posible adoptar esto los parámetros locales y tenemos muchos muchos parámetros como la dotación per cápita y otras cosas más acá no voy a perder mucho tiempo y por ejemplo aquí se ve la red que está dibujada atrás en QGIS está dentro de este banco de datos acá el más importante es que está todo vinculado entonces yo puedo seleccionar por ejemplo tres tramos acá y son los tres tramos que se seleccionan en el mapa y lo revés también por ejemplo selecciono solo este tramo y yo puedo ver cuál es el tramo acá eso nos facilita mucho durante el dimensionamiento de la red acá cada una de las líneas es un tramo y tenemos todos los parámetros necesarios para un dimensionamiento de una red de alcantarillado por ejemplo aquí está el diámetro dotado de estas tuberías y aquí las verificaciones hidráulicas de la tubería es posible ver que el diámetro de 150 milímetros no es posible porque el caudal de esta red está más grande de lo que sería posible cargar en una tubería de 150 milímetros entonces para cambiar el diámetro es muy sencillo selecciono los tramos que quiero cambiar yo voy a poner acá 250 milímetros clico en aceptar y ya está todos los cálculos hechos acá me está diciendo que hay un problema con otro parámetro que es la fuerza de arrastre entonces yo podría aumentar el pendiente entonces todos los ajustes necesarios para el dimensionamiento de la red es posible hacer por acá tenemos algunos ajustes más automatizados pero la idea ahora es volver el resultado de este dimensionamiento para la red que está en QGIS y acá en QGIS se puede mirar un poco el resultado del dimensionamiento que nosotros hicimos déjame solo pegar otro estilo para que veamos mejor la información porque probablemente ya está pequeña y acá entonces se ve entonces se puede ver los diámetros que había elegido los diámetros de 250 para los tramos finales tenemos las informaciones de los nodos que sería cuál es el tipo de pozo de visito caja de inspección la profundidad la cuota de terreno cuota de fondo de entre otras informaciones más entonces el más importante de mirar acá es el vínculo que tenemos entre los los el dimensionamiento y la el mapa que se ve al fondo todo esto también tenemos otra herramienta déjame ver tengo más tiempo para mostrarles que es la última herramienta que nosotros desarrollamos que es una herramienta de perfil de la red antes de esto yo voy a aprovechar que está cargando y mostrarles el sitio donde todo está el sitio es seniorhub.org y acá se puede acceder al github que tiene todos los códigos todo está en código abierto volviendo acá la última cosa que a mí me gustaría mostrar es una herramienta de perfil de la red entonces yo puedo seleccionar algunos de los tramos que ya están dimensionados y cargar el perfil de la red déjame ver qué pasó eso es lo que pasa con la presentación en vivo siempre tiene un problemita más déjame ver eso está pasando un erito acá bueno como ya estoy out de tiempo creo yo envío después de un video mostrando cómo funciona la herramienta de perfiles más importante es que todas las informaciones se pueden encontrar en el sitio tenemos todos los cursos entonces hay formación en video tanto para el uso de software cuanto para el tema de diseñamiento condominial y invito a todos para dar una mirada y aprovechar la información que está toda disponible gratuitamente muchísimas gracias Sergio y Leonardo ahora aquí para preguntas Claudia que está desafiando mi portuñol pregunta si esa herramienta se puede considerar alcantarillado combinado como ahora tiene una conexión posible con SWIM es posible hacer moledilizaciones tanto de aguas residuales domésticas como de agua de lluvia y sus combinaciones perfecto y Alex nos pregunta qué tan reciente es la foto aérea y que cada cuánto se actualiza pueden estimar el estado y el performance de los materiales que usan la infraestructura de protección del agua la foto aérea eso depende la capa que estaba mostrando es la capa de google que está disponible pero se puede cargar imagen aérea de drone o de otras fuentes de datos entonces en realidad eso no hace parte del software es una de las herramientas que QGIS nos suministra y que nos apoya bastante todo eso cargar distintas capas que se puede cambiar cuanto a la otra pregunta es de calidad de pueden estimar el estado y el performance de los materiales que usan la infraestructura de protección del agua bueno yo no no sé si está hablando de otro tema pero no comprendí muy bien la pregunta pero cuál es el original en portugués es en portugués el original o es en español déjame ver es que yo tampoco entiendo muy bien la pregunta Julia está en español creo que es lo mismo es que tal vez esté hablando algo con con temas de aguas de luz o algo porque hay protección del agua en algo bueno si es la pregunta SWIM permite hacer modelizaciones de calidad del agua es decir sí que es posible hacer modelizaciones de calidad del agua y trabajar desde Sunny Hub esa es la pregunta y si no nos la pueden mandar por escrito y la respondemos él tiene otra pregunta aquí Alex que es si si logramos con la dejamiento manejar el impacto de la cojoción de los materiales en el agua esto también es posible bueno todas estas modelajes más complejas en términos de calidad de agua y otros más son posibles porque estamos vinculados a SWIM entonces desde que uno maneja bien SWIM es posible hacer cálculos de los más diversos y muy complejos incluso la gran ventaja es que desde desde Quantum GIS puedes trabajar con la topografía directamente es hacer el diseño que estaba presentando Leonardo y desde SWIM incorporar el modelo matemático automáticamente y generar todo el tema de calidad de agua o como la pregunta la segunda pregunta sobre el tema de aguas de lluvia es la vinculación de los dos modelos lo que tiene grandes ventajas perfecto y para terminar aquí John nos pregunta si podemos configurar los taludes de excavación para la bala y si logramos generar los cuantitativos de obra esas son las cosas que estamos trabajando ahora esa ha sido una demanda específica del INAPA en República Dominicana lo que acaba de contar él es decir generar automáticamente presupuestos y poder tener en las excavaciones distintas inclinaciones eso lo estamos desarrollando para INAPA en República Dominicana y también estamos trabajando con envasa en el estado de Bahía eso es un ejemplo muy bueno de cómo a partir de una herramienta inicial y bajo demanda trabajamos en nuevas posibilidades perfecto perfecto y mira tenemos muchas preguntas aquí pero los terminó el tiempo solo voy compartir más una pregunta que creo que puede ser interesante a todos los otros que se pregunta en referencia a saneamiento ambiental si se puede usar Sunny Hub para analizar cálculos predictivos y pilotajes de desastres naturales en desastres naturales es posible si medir el impacto del desastre natural en la tubería proyectada entonces la idea del Sunny Hub es hacer un proyecto de una tubería que no existe todavía o simular una existente y bajo más información por ejemplo de agua de luvia de otras informaciones más se puede agregar esto como caudales en la tubería y ver en una modera hidráulica cómo la tubería se comporta en este escenario perfecto muchísimas gracias Sergio y Leonardo creo que tenemos aquí muchas personas pidiendo el enlace de la plataforma del website de Sunny Hub que compartió así que los pido que pongan en el chat para que todos tengan acceso y vamos a nuestra última presentación volvemos un poco a transporte e invito a María a presentar pavimentados que es un paquete que permite procesar imágenes y videos para extraer insights sobre el estado de los pavimentos bienvenida María gracias a ver voy a compartir la presentación gracias gracias Julia por la invitación ya al equipo de código para el desarrollo por darnos el espacio para poder mostrar las herramientas y pues poder escalar digamos el conocimiento y los recursos que el BID está poniendo a disposición y pues también les doy gracias a todos los que están acá presentes estamos alrededor de 300 personas esto pues nos enorgullece muchísimo porque quiere decir que estamos logrando entre todos trabajar con tecnologías y con transformación digital para poder digamos sacarle todos los beneficios y eficiencias pues a estas iniciativas entonces bueno comenzamos con la presentación de pavimentados mi nombre es Marangélica Pfeiffer trabajo en el departamento de infraestructura de energía en temas de transformación digital y pues quedo a disposición de ustedes si después de la presentación quieren contactarnos a través de código para el desarrollo nos pueden hacer el acercamiento bueno la herramienta se llama pavimentados y lleva aproximadamente ya dos años en el mercado desde que comenzamos toda la prueba de concepto y ya lleva más o menos un año en producción la herramienta de pavimentados utiliza inteligencia artificial para poder decir cuál es el estado de las carreteras tanto del estado en fallas de pavimento como el estado de la señalización en las carreteras nos parece muy importante esta herramienta ¿aló? sí solo interrumpo porque no no logremos ver tu presentación oh ok déjame ver allí ¿ya la están viendo? perfecto ok perfecto bueno entonces ahora sí bueno les estaba empezando a contar sobre los grandes desafíos que tenemos en la región para el presupuesto de mantenimiento de las vías entonces digamos las vías se construyen pero después realmente es súper dispensoso hacer el mantenimiento porque no sabemos sobre todo el estado de las vías y son muchas muchas vías y cada vez el presupuesto es menor entonces pues eso genera una cantidad de controversias porque en todo caso hay que garantizar que las vías son seguras para evitar todo tipo de accidentes de tránsito pérdidas humanas retrasos comerciales retrasos en la movilidad de los pasajeros entonces como se hace hoy actualmente digamos esto de levantar el inventario de los activos viales y decir en qué estado está se puede hacer muy manualmente o se puede hacer con unos carros como ustedes ven en la imagen que usan unos digamos unos rayos láser y unos radares y capturan unas imágenes y después son unas personas sentadas en un computador clasificando las imágenes imagen por imagen lo que se vuelve algo digamos es súper costoso largo y en cierta medida subjetivo y con muchos errores después de uno revisar 100 imágenes yo creo que ya ya pierde capacidades para seguir analizando entonces lo que buscamos con pavimentados es digamos automatizar esta revisión de imágenes y la propuesta era en un inicio pues utilizar inteligencia artificial y la prueba concepto salió muy bien y lo que hacemos en este momento es dejar colocamos cámaras bueno digo colocamos porque pues es nuestro proyecto pero en general ya muchas entidades públicas en latinoamérica lo están haciendo y es poner cámaras en los vehículos es se puede poner una sola cámara puede ser una por ejemplo una gopro inclusive puede ser un celular las imágenes si tienen que tener buena resolución para que después se puedan leer con computer vision y entonces el carro va filmando puede tomar o fotos más o menos entre 2 y 20 metros o puede tener videos entonces el carro va toma el video de ida toma el video de regreso y viene con las imágenes esas imágenes se descargan en unos archivos y lo único que pavimentados necesita es que esos archivos tengan georeferenciación es decir que la imagen esté atada a unas coordenadas para poder ubicar donde fue esa imagen después de que tenemos esos archivos entonces existen ya los códigos de manera gratuita están en código para el desarrollo que se pueden destacar las librerías y se corre el algoritmo y el algoritmo al final dice el estado de acá hay un ejemplo pues como se van tomando las imágenes y como el el algoritmo va identificando las fallas en el pavimento entonces lo que hace el algoritmo son dos cosas primero detecta la falla y uno detecta la falla con la con redes neuronales en ese caso usamos YOLO3 podemos decir qué tipo de falla es tenemos en este momento creo que ocho tipos de fallas grietas lineales longitudinales transversales si hay baches si hay huecos si las líneas no son continuas y todo esto lo identifica la inteligencia artificial entonces pues fíjense que es realmente una herramienta súper práctica porque es tomar los videos y ya todo el procesamiento que antes era manual se hace en unos servidores utilizando el algoritmo que ya tenemos y que ha sido entrenado nosotros entrenamos en muchas de las fotos para pues para poder tener esos buenos resultados y el segundo paso digamos en el proceso es que las fallas en el fragmento se hace un post procesamiento se dice digamos si ya se vio evitamos repetir las fotos entonces se hace una pasada para no repetir las mismas fallas sino contabilizarlas dos veces y se hace un cambio en las unidades porque pues lo que estamos viendo son pixeles esos pixeles los vamos a pasar a metros a unidades de metro casi siempre los usamos a unidades de metro para poder saber un poco las dimensiones y ya después de eso entonces ya podemos obtener los resultados en unas tablas que te dicen por tramos cuántas hay cuántas fallas hay de cada una y con qué nivel de confianza están estas fallas se puede utilizar en una plataforma allí se pueden montar estas tablas de datos se pueden montar con la georreferenciación en una plataforma allí y aquí por ejemplo vemos esto es una forma de visualización por tramo si las condiciones son buenas regulares o malas entonces miren esto es súper importante porque ya ya desde visualmente podemos saber hacia dónde dirigir el mantenimiento hacia dónde es más importante hacer la inversión y si acaso se pueden juntar con otros datos como no sé qué tan importante es el tramo para por ejemplo para el comercio o en ruta de pasajeros etcétera y eso es la primera parte que es la detección de fallas de pavimento la segunda parte es la señalización entonces al igual que en el pavimento el modelo que hace es que detecta la señal de tránsito en este caso son tres pasos con las señales detecta la señal de tránsito y elimina si hay señales repetidas igualmente utilizamos YOLO V3 la versión 3 que fue la que se entrenó para detectar las señales de tránsito este entrenamiento fue mucho más largo porque hay muchas más señales de tránsito y además hay muchas señales para diferentes países no todas las señales son iguales en todos los países y una vez se identifica que si es una señal de tránsito aquí hay por ejemplo cosas que en las que nos unimos por el camino que puede ser el aviso de la tienda entonces hay que diferenciar que es una señal de tránsito y que es un material de publicidad por ejemplo pero al final una vez se identifica que si es señal de tránsito tienen que identificar que señal es la que es entonces utilizando BGG16 que son redes modelos siamenses podemos identificar cuál la ciudad que cuál es la señal que es si es un stop o si es una curva y luego una vez identificada la señal podemos determinar si está en mal estado o en buen estado entonces ya llevamos las fallas de pavimento y la señalización no sólo qué señales de tránsito hay sino además el estado de las señales y dónde están pues la cantidad digamos por tramo aquí por ejemplo en este tramo podemos ver esos son los diferentes tipos de señales de tránsito y podemos ver cuántas hay de cada una y si están en buen estado o en mal estado las verdes por ejemplo están invertidas y igualmente pues lo podemos ver por tramos a ver entonces como les contaba ya aquí tenemos los resultados que indican cantidades estado se puede visualmente por tramos y también te da un nivel de confianza de la información usualmente manejamos pues niveles de confianza altos y con eso pues puede ayudarnos a identificar qué activos hay y el estado de los activos de manera digamos rápida y bastante digamos asequible en temas de costos hicimos una prueba de concepto inicialmente en Argentina con 200 kilómetros luego digamos pasamos 500 kilómetros en Brasil en Paraná y de allí sacamos el mínimo producto viable luego ya salimos a producción con 13 mil kilómetros en Paraná hicimos en el corredor del Pacífico otros 5 mil kilómetros luego ya montamos la herramienta pavimentados en código para el desarrollo tenemos el manual de la herramienta está en el GitHub también y ahora lo estamos usando en diferentes operaciones y digamos ha tenido muy buena acogida nos han llamado de Chile nos han llamado de Panamá nos han llamado de Ecuador y estamos pues básicamente entregamos las credenciales para bajar el código y explicar cómo funciona la cámara cómo se hacen los videos y pues hacemos un acompañamiento y pues hemos tenido súper buenos resultados hicimos un análisis de beneficios con un indicador sobre los 10 mil kilómetros y nos dio que reduce en costo es 53 veces el valor de hacer el diagnóstico de los activos de viales y 39 menos 39 veces menos tiempo que si lo hubiera hecho de manera manual las personas que usualmente lo hacen bueno acá está donde lo tenemos está el código libre y bueno esto es pavimentados no sé si vamos a preguntas entonces muchísimas gracias María estamos en el tiempo así que voy a hacer algunas preguntas pero les pido que responda un poco rápido pero aquí tiene una pregunta de Alex que es ¿qué tan profundo debe de penetrar la fotografía? no no la fotografía no penetra o sea con tu celular si quieres puedes salir y hacer el la toma del video o la fotografía generalmente tomamos video y después cortamos el video en fotos pero el el algoritmo da para que la foto entrenada se compara con la foto que estamos procesando y pueda saber si hay falla o si hay señal y existe un tipo de limitante en el manejo del algoritmo cuando hay variabilidad de suelo como por ejemplo las cajeteras de la sieja o donde no hay acceso a internet no importa si no hay acceso a internet porque tú puedes llevar las memorias de la cámara y guardar ahí los videos y una vez llegas a un sitio donde tienes acceso a internet descargas los archivos y una vez tienes los archivos nos contactas y te ayudamos a cargarlos en bueno ya sean los servidores de ustedes o miramos cómo se puede descargar el código para utilizar esos archivos y en cuanto al estado de las vías estos funcionan solo para vías pavimentadas estamos haciendo el algoritmo sobre vías afirmadas pero hemos tenido más trabajo y y logremos identificar las patologías con nivel de severidad si la respuesta es afirmativa con qué metodología se hace la metodología o sea tenemos un nivel de confianza para determinar porque pues obviamente puede fallar puede decir acá hay una piel de cocodrilo y resulta que ahí no había una piel de cocodrilo entonces primero hay que garantizar que las fotos si están que los videos están bien tomados que tienen la luz que es que apuntan para donde es y segundo si el algoritmo corre un nivel de confianza te da un nivel de confianza sobre el sobre los resultados que votan no necesariamente es el 100% de confianza pero si es un nivel alto de confianza ¿Y cómo se ejercitan las coordenadas? Las usualmente si tomas el video el mismo video te va diciendo donde va quedando registradas las coordenadas pero bueno ahí no estoy segura pero podemos nos puedes contactar y podemos hacer el 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 chequeo de cómo se hace ¿Lejamiento de para vías locales o solo para cajeteras? tenemos el video para vías pues para carreteras vías locales en en ciudad lo que pasa es que tenemos más distorsiones pero también lo hemos corrido en en ciudades y justo ahora estamos haciendo un proyecto que es para alrededor de las escuelas para garantizar la seguridad alrededor de las escuelas y las imágenes que analice el modelo son exclusivamente suyas o utilizan otros servicios para obtenerlas como Google Street View Happy Liberty y otros en realidad las las imágenes no son del banco sino las imágenes son de las entidades que quieren hacer el levantamiento de los activos entonces si yo soy un ministerio y quiero hacer el levantamiento de un tramo el ministerio de contratar a alguien que tome los videos y esas imágenes son del ministerio nosotros no somos dueños de las imágenes pero son imágenes grabadas con cámaras pues muy sencillas no son satelitales ni drones es algo muy sencillo y el automóvil necesita ir a una velocidad específica eso es una buena pregunta el automóvil puede ir ojalá 60 kilómetros o menos de velocidad se puede entrenar la neurona con la degrasa propia podemos si hay imágenes propias se puede hacer un reentrenamiento sí 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 justo ahora estamos haciendo un reentrenamiento con 10.000 imágenes nuevas que tenemos mira estoy aquí como una máquina haciendo preguntas pero realmente pasamos el tiempo así que gustaría agradecer a María a todos los panelistas no sólo por compartir sus dejamientos pero también por desarrollarlas creo que ustedes tienen un papel fundamental en la transformación digital de la América Batina y Caribe así que de corazón agradezco a ustedes y hemos tenido mucha interacción estamos seis minutos atrasados para terminar así que muchísimas gracias gracias gracias